Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Claro, caro! ¡Mira, te caes! ¡Gracias! ¡Fuerta, suelta! ¡Cuidísima! ¡Ahora una fuerte! ¡Ahora, ahora es go! ¡Vamos, Nome, a goberte! ¡Vaya! ¡Vale! Se ha cargado un poquito más de terminar el partido. ¡Vale! 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 Se ha cargado, por y perdió el testículo. ¡Bien! 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 No lo vaya a pintar No lo vaya a pintar Viva No lo vaya a pintar Viva No lo vaya a pintar 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 No lo vaya a pintar